Amigos de FIFA Allstars.com Nuevo video ahora con los hermanos costarricenses Que van a ir al mundial Con la número 1 Navas Ahí lo vemos a Navas Número 16 con Gamboa Este es el kit mundialista que va a presentar Costa Rica la copa del mundo Gamboa Con la número 16 Pasamos con el número 2 Acosta Número 3 González Número 4 Humania Número 19 para Miller Número 17 para Tejeda Costa Rica En el cuellito Tenemos a Tejeda Borges con el número 5 Tenemos a Borges Con el número 10 Ruiz Con el número 12 Campbell Trabajó la barbita Campbell La chivita ahí La finita Agarró la maquinita La tuve trabajando Y el número 7 Bolaños Y el número 7 Pasaron los titulares Y pasamos con el 18 Pemberton El arquero de Costa Rica Número 18 Vamos con el siguiente Que es Johnson Número 13 Para el dolape Johnson Número 6 para Duarte Lo tenemos a Duarte Número 31 Para Acosta Número 35 para Vadilla Número 8 para Oviedo Número 30 para Asofeita No, Asofeifa Asofeifa Número 30 Asofeifa Número 25 para Wallace Y ya finiquitando Últimos 3 Calvo Barrantes Ahí lo tenemos A Barrantes Y finiquitando El amigazo Saborío Está mirando el cielo Y dice Por favor ¿Qué hago acá? Por favor Te está pidiendo Por favor No te olvides del like 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 Bueno Eso es lo que dice Saborío Yo te lo transmito Gente Esto fue Costa Rica 2014 Juego del Mundial Caras Espero que les guste Denle like Y nos vemos en un próximo video Amigas De Vivalstars.com Chau amigos Hasta la próxima